Espero a que aparezca sin pestañear Me siento a observarte en una isla de hielo Un río de luces fluye por el cielo Tantas partículas en movimiento ¿Cómo es posible sentir frío y calor al mismo tiempo? Escuchar el ruido y el silencio Atraviesas mi campo magnético de norte a sur Eclipsas las estrellas con tu luz Por un lago congelado se pasea tu reflejo Verde se pone en mis ojos Cuando te veo Cuando te veo Verde se pone en mis ojos Cuando te veo El viento polar despeina mi pelo Capturo tu imagen en un parpadeo Un río de colores fluye por mi cuerpo Trepo por un árbol para ver si puedo Tocarte con mis manos O quizá es un sueño Grito tu nombre y se expande en mis dedos Atraviesas mi campo magnético de norte a sur Eclipsas mi campo magnético de norte a sur Eclipsas las estrellas con tu luz Por un lago congelado Por un lago congelado se pasea tu reflejo Verde se pone en mis ojos Cuando te veo Cuando te veo Verde se pone en mis ojos Cuando te veo Cuando te veo Verde se pone en mis ojos La atmósfera se llena de caricias Dibujo sobre el hielo una sonrisa Mis ojos no se cansan de mirar Esperas cada noche mi visita Tu baile entre las nubes Me hipnotizan mañana Quizá no te pueda Encontrar Verde se pone en mis ojos